¡Hola amigos! Soy Yaros39 y vamos a ver algunas novedades. Recetas IFTTT, que ya vimos lo que era, era un centro de acumulación de servicios web para sacarle partido a Dropbox. Para aumentar su rendimiento. IFTTT es un servicio que nos puede ayudar a aumentar nuestra productividad a la hora de gestionar nuestras cuentas en múltiples servicios de Internet, y tan múltiples. Puesto que podemos automatizar tareas y vincular servicios que a primera vista están inconexos. Automatizar procesos y unir sucesos que ocurren en Facebook a una tarea en Dropbox son algunas de las cosas que podemos hacer con IFTTT, que por su nombre explica claramente su objetivo. If this done, that. La base de esta automatización de procesos son las recetas IFTTT y a partir de ellas podemos hacer que Internet trabaje por nosotros combinando servicios y condiciones de disparo para arrancar estos procesos. La verdad es que el número de recetas que podemos encontrar en IFTTT es enorme y de hecho cada vez es más grande gracias a las aportaciones de los usuarios que con sus contribuciones hacen crecer el servicio y los recursos que podemos encontrar. Hace unos días... No me he puesto la alarma. Fallo. Como decíamos, hace unos días dedicamos unos minutos a conocer algunas recetas IFTTT para exprimir Google Drive y también hemos visto algunas para trabajar Feedly, Evernote y Twitter. Siendo esta senda, vamos a centrarnos hoy en Dropbox y vamos a revisar algunas recetas IFTTT para sacarle partido a Dropbox. Primero, ¿cómo enlazar Dropbox con Flickr? Pues el cliente móvil de Dropbox incluye la opción de hacer subida automática de las imágenes que sacamos con nuestro smartphone pero después somos nosotros los que tenemos que subir a servicios como Flickr. Si queremos automatizar esta tarea podemos optar por subir las fotos o moverlas a una carpeta concreta dentro de la carpeta pública de Dropbox. Los usuarios veteranos siguen manteniéndola aunque las nuevas altas no y usar una receta para que suban automáticamente a Flickr. Yo lo he hecho y me la he enlazado pero ahora no encuentro el enlace. El caso es que si me voy a IFTTT Tengo Dropbox y Flickr enlazado perfectamente entonces cada vez que hago una foto y me la publica y me la genera en Dropbox pues automáticamente me sube a mi cuenta de Flickr los tengo enlazados también es que esto permite hacer una burrada de conexiones se puede conectar Flickr con Picasa Facebook con Flickr Instagram con Flickr es que tiene una cantidad de servicios IFTTT brutales todos se pueden enlazar online yo de momento solo tengo algunos pero pero vamos se pueden enlazar cantidad pues casi todos los existentes ¿Cómo enlazar Dropbox con Instagram? Pues de la misma manera mediante una receta aquí dice si bien la subida automática automática de imágenes nos permite guardar en Dropbox la foto que sacamos si las pasamos por Instagram solamente conservaremos una copia en nuestro terminal o bien si recurrimos a algún servicio que nos permita bajar un backup de todas las fotos que hemos editado si buceamos por las recetas de IFTTT podemos encontrar alguna que nos permita guardar Dropbox las fotos que subimos a Instagram efectivamente yo lo tengo lo tengo enlazado Instagram con Dropbox si saco una foto y se me incluye en Dropbox también en mi cuenta de Instagram aquí están mis recipientes que se llama Shared mis personales mis recipientes personales a ver Dashboard que de tantos servicios que tiene uno se pierde Gmail con es que todas estas asociaciones vamos a ver otra aplicaciones como ZoneMinder nos permiten sistemas de videovigilancia esto está curioso pero también podemos hacer algo similar con una web scan un ordenador Dropbox y la ayuda de IFTTT subiendo las fotos que genera una web scan a una carpeta de Dropbox concreta dentro de Public podríamos generar un proceso que nos enviase un correo electrónico con cada imagen captada una manera curiosa de vigilar a distancia sin necesidad de complejas infraestructuras por ejemplo enlazando Dropbox con Gmail vamos a hacerlo voy a activar mi cuenta de Gmail en IFTTT con ceder acceso ya está el canal activado y ya está activado de manera que si saco una foto con el móvil me la subo a Dropbox me manda un email con la foto y en Dropbox pues me va creando carpetas cada una para una cosa otra cosa es por ejemplo lo podemos utilizar la BBC ofrece un buen número de recursos que nos pueden servir para de complemento a la hora de estudiar inglés y entre otras cosas podemos encontrar un podcast que gracias a IFTTT podemos llevar a Dropbox y escucharlo en nuestro ordenador o en nuestros dispositivos móviles vamos a ver en qué consiste este pues este es enlazar este este podcast de la BBC con Dropbox vamos a hacerlo y ya está ahora cada vez que salga un podcast de este curso de inglés nos subirá a Dropbox y podremos oírlo cuando queramos si abrimos Dropbox donde está el icono ahora vemos que nos ha creado tenemos una carpeta para aplicaciones cargas de cámara fotos cada uno para este tipo de recetas ahora como enlazar Dropbox con Facebook pues igual aquí primero tenemos que activar nuestra cuenta Facebook en IFTTT enlazarla hay que darle permiso aceptar a ver ya se ha conectado y ahora Facebook está conectado también con Dropbox esto es un Mare Magnum de redes de esta forma enlazamos todas nuestras cuentas ahora mismo tengo cuatro veis todas estas cuentas que salen aquí se pueden enlazar entre sí son una barbaridad entonces podemos crear subir una foto con el móvil y ingresarla automáticamente en un montón de sitios además de salvaguardar todas las fotos que subimos a Instagram podemos aprovechar IFTTT para automatizar procesos de búsqueda y por ejemplo recopilar imágenes de una temática común por ejemplo podríamos recopilar todas las imágenes subidas a Instagram bajo un hashtag concreto y almacenarlas cómodamente en Dropbox ideal para eventos por ejemplo de carácter personal mediante esta asociación podemos hacer lo que hemos dicho todas las fotos de Instagram se almacenan en una en una carpeta de Dropbox que se va a llamar Instagram todo para hacer selecciones de nuestras subidas y no tenerlas desordenadas bueno aquí me está creando un montón de cosas vamos a ver otro ejemplo es enlazarlo con Pinterest que es otra página de almacenamiento de fotografías pues lo podemos enlazar la cuenta de Pinterest y si sale algo publicado en Pinterest que nos interese mediante el feed pues van a una carpeta que crea Dropbox especialmente para Pinterest y uno de los usos que le doy a Evernote es el de repositorio de documentos PDF y libros que considero de referencia y que por tanto quiero mantener a salvo y siempre disponibles una manera de subir documentos a Evernote cómodamente es recurriendo a Dropbox y una receta que automáticamente generará notas en Evernote con cada archivo que subamos a una carpeta concreta de Dropbox vamos a ver vamos a enlazar Dropbox con Evernote en Evernote tengo yo también cuenta lo voy a autorizar para que se enlace con Dropbox y ya está ya tengo las dos cuentas enlazadas tengo una nueva carpeta en Dropbox para Evernote lo actualizo dice si hay un nuevo archivo público en la carpeta publica notes plus sports entonces se crea una nota en mi cuenta de Evernote y luego para los que tengan un Kindle también un correo electrónico y si es usuario de BitLA se puede generar una copia de seguridad para todos los enlaces que compartió generando un archivo de texto en Dropbox bueno pues ya hemos visto esto ya he enlazado un montón de cosas y hablando de lo de enlazar video videovigilancia en software libre que lo he comentado antes zonenminder es una aplicación en software libre y que se instala en servidores linux que soporten video for linux que proporciona una solución integral de videovigilancia permitiendo capturar analizar grabar y monitorizar desde cualquier tipo de cámara con tarjetas adecuadas claro está cctv con una tarjeta capturadora instalada en el servidor cámaras IP o webcams hasta aquí algo normal podemos conectar las cámaras y visualizar la imagen a través de una aplicación web sin embargo hay varios puntos que lo hacen muy interesantes esto es para quien quiera vigilar a alguien en el trabajo por ejemplo pues es va nos va mandando imágenes al móvil aplicaciones Android de acceso al ordenador de forma remota software de acceso remoto podemos acceder desde nuestro móvil Android a nuestro Ubuntu por ejemplo con TeamViewer con esto podemos apoyar a amigos y compañeros de trabajo cuando tienen problemas con su ordenador también se puede utilizar la aplicación para acceder a una propia computadora para editar documentos o acceder a archivos desde el dispositivo Android la descarga es gratuita es para Android es esta aplicación TeamViewer control remoto desde aquí podemos acceder desde el móvil Android a Ubuntu otra otra es Splash Shot Remote Desktop ofrece acceso a escritorio remoto a cualquier ordenador con Windows Mac Ubuntu o desde el teléfono inteligente o tablet Android se puede acceder a todas las aplicaciones y documentos a través de wifi o 3G con el toque Android de controlar las características se incluyen hasta 5 computadoras con una cuenta de Splash Shot de vinagre video de vinagre Gracias.